Música Amigos como están todos el día de hoy Bienvenidos a un día más aquí en Amsterdam El día de hoy amigos nos toca visitar un museo que ya tenemos muchas ganas de conocerlo Porque es el museo de la navegación O el... Pero bueno va a estar apareciendo por aquí para que si ustedes lo saben leer lo lean Pero bueno no sabemos pronunciarlo bien así es que mejor museo de la navegación Museo de la navegación Y hoy no tenemos nada más planeado es nuestro último día aquí Y vamos a ir a comer a un mercadito por ahí Vamos a perdernos por las calles de Amsterdam Para que ustedes también nos acompañen y conozcamos juntos Amsterdam Caminando y perdiéndonos que es la mejor forma de conocer las ciudades Exactamente Lucy no lo pudo haber dicho mejor Ya vámonos Acabamos de desayunar en nuestro camping Está buenísimo el camping en serio lo recomiendo muchísimo Muy barato La comida es muy barata también adentro Sí Y es buena así es que... Qué más se puede pedir Qué más se puede pedir Y pues ya desayunamos Barriga llena Corazón contento Vámonos Amigos ya estamos aquí en la estación de autobuses El transporte público de aquí de Amsterdam Son varias cosas Está el metro Los autobuses Los como trenesitos Son tranvías Y el ferry que este es un ferry Y te pasa de un lado de la ciudad a otro lado de la ciudad Y bueno amigos ese boletito que nosotros compramos Ya sea que ustedes lo compren por una hora Por 24 horas 48 horas O así sucesivamente Te sirve para todos los medios de transporte Ferry, metro, tranvía o autobús O micro No sé cómo lo conozcan ustedes Y listo amigos ya llegamos aquí al museo Bueno estamos enfrente del museo Nos bajamos del autobús Está súper en corto llegar aquí en transporte público Muy muy fácil Y aquí está Veanlo Ese es el museo Ahí está Ese es el nombre del museo Que no sabemos pronunciar Pero es el museo de la navegación Y ahí está el famosísimo barco En el que se sube toda la gente Parte del museo Amigos y aunque no lo crean Está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo frío Vean esto, Lucy me acaba de decir que hay un caballo No me la creía Me dijo hay un caballo atrás de ti Y miren si es un caballo Qué lindo Miren de hecho ahí están los niñitos de Supongo que los envían de las escuelas Los vimos salir del museo Todos felices así Sí Entonces yo también estoy feliz Porque este museo lo vi mucho Ay quiero visitarlo Vamos a entrar, vamos a ver qué tal está Y vamos a mostrarles todo lo que podamos Pues ya vamos Y nosotros tenemos nuestra botellita de agua para rellenar Y en todos lados siempre hay para rellenar Amigos y aquí en el museo también tienen una audioguía La audioguía es gratis Entonces muy recomendable Siempre agarra una audioguía Y esta es de las que le apuntas Como en el museo de la prostitución Que si no han visto este video vayan a verlo Que es el video pasado que subimos Y le apuntas y oyes Está buenísimo El único problema es que solamente hay en inglés Bueno, hay inglés, francés, chino... De todos los idiomas excepto español Excepto español Nosotros la agarramos en inglés Pero bueno, si ustedes no saben hablar inglés O no lo entienden muy bien Pues ya solamente basta con... A lo mejor saben hablar italiano O francés Pero bueno, en este caso nosotros agarramos en inglés Porque era el único conocido Porque en francés Está en chino Este museo en verdad está muy muy bueno Está muy increíble Ves muchos barcos a escala Muchas cosas sobre navegación aquí en Amsterdam Porque aquí son expertos en eso Y bueno, el museo también tiene este barco aquí afuera Que es muy conocido Entonces vamos a entrar ahorita ahí Tiene esta parte que puedes pasar aquí en el muelle Y está muy muy bonito Y tú qué tal, qué dices Lucy, te ha gustado? Está súper chido La verdad es que a mí lo que más me gusta de los museos Es ver las maquetas Y ver las representaciones a escala y todo eso Amigos, ahorita estoy subiendo una historia a Instagram Y si ustedes no nos siguen vayan a seguirnos Porque estamos subiendo mucho contenido Mucho contenido en tiempo real Para ustedes Para que ustedes vean lo que estamos haciendo Justo en ese momento Así que vayan a seguirnos Y si vayan a seguirnos Nos ayudan bastante La verdad es que Nos ayudan a seguir también con esto De que De eso que nos gusta hacer Y nos gusta compartir con ustedes Exacto Ya estoy emocionado por entrar Se ve muy padre Se ve muy padre Y pues dentro hay un museo Así es que puedes estar dentro de un barco Y también es un museo ¿Sí o no? Sí Amigos, ahorita estamos en donde está la barca real Se podría decir así Y es esta barca que tenemos aquí enfrente de nosotros La última vez que salió al agua fue en un festival Lo escuchamos en la audioguía Y estuvieron aquí el rey y la reina Que para eso se hizo esta barca La mandaron a hacer para que los reyes y las reinas Y los huéspedes de los reyes y las reinas Se pudieran pasear en esta barca Y está increíble Y hay una escena donde están pasando Que van el rey y la reina Y sus Invitados Sus guardias y sus invitados Increíble, ¿no? De esta forma, amigos Como ven aquí Es como dormían Y se puede ver aquí Todavía están las hamacas Donde la gente dormía Estando aquí dentro del barco Aquí están los quesos Como guardaban sus quesos Y aquí están los barriles En serio, está súper interesante este museo Porque podemos ver cómo guardaban las cosas Como ahorita vimos lo del queso Y miren, aquí hay alcobas Camas para dormir Su ropa Y una persona a dormir Ay, sí es cierto Primero, limpiamos el barril Después Cargamos la pólvora Y después Y después Ponemos el Ponemos la bolita de cañón Ok Después cerramos Ok Y después disparamos Uy Jo No manches, otra vez Uno, dos, tres No Uno, dos Ok Wow Ahorita estamos en la parte de abajo del barco Donde tenían todas las cosas guardadas Todo el equipaje Todo... Es como la bodega Todo eso Y vean Eran bodegas para guardar de todo Y aquí ya está la parte de hasta delante del barco Y huele aquí más a humedad Porque... Pues literal estamos... Literalmente ya en el agua Sobre el mar Sobre el mar Y está súper interesante En serio, me está encantando esto Amigos, este es el salón de comián Bueno, realmente comián en todos lados Pero este como la del capitán Y todo eso Ahí están los platos Y de este lado están las armas Vean Ahora sí, ya estamos aquí Y vamos subiendo hasta la parte más alta del barco Donde está el timón Y donde se puede ver todo Donde se puede ver todo el mar Vean esto Aquí estamos Estamos como si estuviéramos yendo hacia algún lado en un barco Al mar Nosotros Muy bien Ya no podemos estarlo, visítenlo Porque tiene para que te subas a todas las partes del barco Realmente es muy interactivo Puedes entrar a la queña del capitán Ver los lugares secretos Donde escondían sus cosas Y está súper, súper interesante Puedes subir hasta arriba Puedes ver aquí donde está el timón La parte más alta del barco Y... nunca había subido un barco así Yo tampoco Está muy padre Muy, muy padre Porque este es un barco que realmente se puede utilizar O se podía utilizar Y lo volvieron al museo Y está súper interesante Es aquí donde el capitán dormía Wow, está bueno Sí, pues tienes toda la vista Bien cool Tienes un gran espacio Amigos, ya salimos del museo de la navegación Estuvo increíble Y nuestra elección de comida esta vez Que es una elección también para ustedes Si es que vienen Para que prueben Y... Nada más que tengan una recomendación más Y si ustedes hacen más recomendaciones para comer Igual déjenlas aquí abajo Pero bueno Nos trasladamos hasta el otro lado de la ciudad Porque aquí hay una opción de comida Que Lucy y yo queríamos probar Que se llama Food Hallen Que es como un área de comida Donde hay de todo para elegir Y súper recomendadísima Por otros blogs de viajes Y por diferentes cosas Me la recomendó también una persona muy especial Así es que El día de hoy vamos a comer aquí Yendo por aquí Nos encontramos con un mercadito Como estilo Tianguis Que está muy interesante Así es que Vamos a aprovechar de ver En lo que abre Food Hallen Porque llegamos muy temprano Abre a las 4 Pensamos que íbamos a llegar aquí a las 4 Pero son las 3.27 Y se nos pasó ¿Qué dices Lucy? ¿Caminamos? Sí, vamos a recorrer por aquí Porque se ve que está muy lindo, ¿no? Por quesito Vamos a aprovechar que tenemos áreas verdes Para descansar de todo lo que hemos caminado Órale, nunca he visto una máquina de cigarros Es como de refrescos, ¿no? Pero te piden una identificación Que le tienes que mostrar What? Ah, sí es cierto, qué loco Si no, nada Nada Hay muchísimas opciones para comer Así es que vamos a buscar la nuestra Vamos a buscar la más top de aquí Más rico Listo, ya encontramos un lugar de hamburguesas Que se ven muy buenas, la verdad Y ya nos pedimos unas hamburguesitas Ahorita las están preparando por ahí Y se las voy a mostrar Pero se ve todo muy rico La verdad es que la gente aquí es muy amable Y tratan de ayudarte en todo Y te explican de todo Así que está muy bien Ahorita les voy a mostrar todo lo que hay Y pues vamos a comer Y llegaron las hamburguesas Pedimos esta hamburguesa y unas sweet potato Que es camote frito Camote frito No sé cómo le digan en su país Creo que es camote, ¿no? Igual Camote, sí, sí Pero provecho Van del tamaño de la hamburguesa Esta se llama de daddy 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 Bueno, vamos a comer provechito Porque ya es bien tarde Y muero de hambre Amigos, y después de esa hamburguesa Tan rica que nos comimos Vamos a dejar hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Se hayan divertido con nosotros Hayamos conocido un poco más Y les sirva este video de algo Amigos, síganos en todas Nuestras redes sociales Que se las vamos a dejar Aquí abajito En la cajita de descripción Ya saben que hicimos mucho contenido Y nos apoyarían bastante haciéndolo Así es que... Vayan a hacerlo Muchas gracias por todo Nos vemos Bye Chau Chau